¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, borras, lo veas y de ahí te pongo a saber todos los demás. Porque yo sé que te van a encantar. Necesito clases de canto. No, 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 no. Bueno, sí. Pero bueno, amigos, como ya vieron el título del video, hoy vamos a abrir un paquetito de Shein, pero esta vez no es ropa. ¡Rompa de cama! Pedí ropa de cama para la cama y algunas otras cositas. Y pues vamos a ver si me llegaron. Bueno, yo lo pedí un 18 de mayo, no sé cuándo vean este video, pero no se tardó ni un mes en llegar este paquetito. Y bueno, vamos a comenzar, pero este literal es el paquete que llegó. Les pregunto, ¿ustedes creen que aquí viene un edredón? Amigos, cuando alguien compra un edredón o mi mamá ha tenido edredón, yo aquí en la casa con Gabriel tenemos edredones. ¡Es un bulto! Así, así y más porque la cama es 15. O sea, ¿qué les digo? Pues vamos a comenzar porque pedí varias cositas, aquí estoy viendo. Y al final me aventé un descuento que traía ahí. Decía, si compras más de mil y tantos, pon este código y te descuentan 100 pesos. Y me descontaron 100 pesos. ¡Puta, qué ofertón! Bueno, vamos a comenzar a abrir nuestro paquete a lo que más mostruje, chencha, que es esto. Amigos, pues aquí les voy a poner la foto de lo que yo pedí. Y es que esto es una sábana. Es de sábana. Sin relleno. Amigos, y aparte creo que ya hasta le bajaron. O sea, a Jane se pasaron de lanza, se la jalaron porque costaba 655 pesos. Y le bajaron 596 por los 100 pesos del código que yo puse. Y ahorita ya resulta que está más barato. O sea, en el hot sale o como se llame eso, le bajaron. Está dando un paro, amigos. Ay, amigos, ya no sé qué es esto. Ah, trae las fundas de la almohada, trae dos. Son 15. Nosotros tenemos para cada matrimonial, entonces no van a quedar. Pero bueno, aquí tenemos las dos. Amigos, nada más es la sábana. ¡Túpida! ¿No leí bien o qué? Es que ahí no decía. Se los juro que yo vi edredón. Y aparte aquí dice... ¡Gentín! ¡Coreano! Creo que sí fue mi culpa, amigos. Creo que pues nada, ya no me haces la sábana. ¿Qué les digo? ¡Sí es esto! ¡Sí es esto que está aquí! O sea, tú las rellenas. ¿Y con qué? ¿Con qué se rellena esto? ¡Caudenme, estafa! Amigos, aquí está. Tú rellenas tu colcha. Tú haces tu edredón, entonces es... No sé, pero cuando tú lo haces tú mismo, entonces esto debería de decir ahí. Tú haz tu propia cobija. Vamos, el set y tú lo rellenas. ¡No manches! ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo creen que voy a rellenar esta cobija? ¿Con qué? ¿Con fomi? ¿Con lo que le ponen al fieltro? Mejor me disfrazo de sábana. Ya lo rellenas, pero con tu cuerpo, yo creo. Aquí te metes como si fuera slippy. Y voy a decir, está muy suave. La tela sí está bonita. Las costuras están bien hechas. Se ve bien. Pero miren, también las estas son de la misma tela. Están súper suavecitas. Se siente bonito. Pero no manchen, amigos. No manchen. ¿Con qué se rellena? ¿Venden el relleno ahí? Platíquenme, coméntenme. Pónganle en los comentarios. Los estoy esperando. Pónganlo. O sea, no les voy a mentir. La calidad se siente bonita. Las costuras están bien. Pero no manchen. ¿Con qué se rellena esto? ¿Sigo en shock? Pero bueno, vamos con lo que sigue. Amigos, miren esto. Aquí les va a aparecer lo que pedí. Entonces dice A, B y C y D. Entonces tú eliges cuál es el que vas a pedir. Entonces ahorita yo tengo aquí mi cojín. Le vamos a quitar el relleno para rellenarlo con la funda. Ahí sí decía. Funda. Ahí sí leí. Funda, no cojín, no nada. Funda de cojín decía. Está perrón. Es niño, es sandía. Está divino, está hermoso. No me manchen, amigos. Desde que lo vi, me encantó, me fascinó. Vamos a rellenarlo. A ver cómo se ve este cojín. Ahora me falta conseguir más cojines para rellenar. No, parece cuadro. Ya después de la cobija esto ya me puso feliz, ya me puso de otro mood, ya me puso... Gabriel ya está gritando y ni lo ha visto. O sea, imagínense. 79 pesos me costó, de 86 que costaba, me costó 79 pesos. Amigos, pues esto me tiene demasiado feliz. O sea, son mis gordos, los compraría en un cuadro. Quiero pintar a niño. Mándenme, recomiendenme dónde puedo pintar a niño y a la sandía juntos. Y ahora vamos con el otro producto, que es esta funda que igual costó lo mismo. Aquí les voy a dejar. Ahí tienen más modelos. Y también, obviamente, pedí un bulldog. Oigan, y les voy a decir, la calidad se siente súper suavecito, está bonito. O sea, no se siente nada chafa, hasta está así como aterciopelado. ¡Ay, no sabía! Igual la calidad está increíble, me gustó, pero les repito, aquí sí se decía funda de almohada. Funda de cojín con estampado de perro sin relleno. Está increíble, ya no se lo voy a poner. Súper recomendado. Y la neta, no están caros y vean qué cute. Esto ya me puso contenta, amigos. Esto ya, ya con esto la hicimos. Y ahora sí vamos a ver qué más hay aquí. Ay, amigos, me pedí esto. Les dirán, ¿qué es eso, Fernanda? Es para hacerte un piercing en la oreja, amigos. Entonces, si quieren ver ese video, me costó 50 pesos esto. Perforador de oreja desechable. Ay, Dios mío, santo. Ahorita no lo voy a abrir porque según yo viene sellado, ha de venir limpio, ¿no? Aquí dice que está estéril. ¿Y qué, Gabriel? ¿Me va a hacer como una engrapadora o qué? Miren. Ay, no, amigos. ¿Cuántos likes en este video para que me perfore la oreja en un video, Gabriel? Lo engrapa, te queda el hoyo. ¿Y qué? Luego, luego te sale la sangre y te mete el arete. ¿Cómo? Déjenme en los comentarios si ya lo probaron. Miren. Qué feo está. Qué feo está esto. Ay, nada que ver con la foto. Le di esto que me tira de luces decorativas y en bombillas. Me costó 101 pesos. O sea, se supone que esto es para pegar tus fotos de las Polaroid. Y ya le das ahí. Pero ¿por qué está bien feo el color? Vean. Es color metal. Ay, aparte de pila. ¿Tienes pilas triple A? No, no manches, no. Eso ya ni lo leí. A ver. Y aquí no se ve así. Nada más dice color amarillo. Es que aquí sí hay uno que trae pinzas el foco, miren. Y hubiera pedido esto. Yo creía que se iba a ver así. Y no, ustedes necesitan las pinzas para poner sus fotos. Y no, no está tan cool. La parte es de pila. No me gusta. Soy floja. Yo nada más digo, ay. Yo nada más me fijo aquí. Miren, dice 4.9. Ya no le bajo a ver los comentarios. Pero bueno, a ver, para algo de servir esta extensión la vamos a guardar. Y por último, una pieza 24 cuadros, caja de almacenamientos, cosmética transparente, 99.98 pesos me costó. Y bueno, se ve más o menos así. Y yo dije, ah, se ve más grande en la foto. Aquí se las voy a poner. Y pues nada, viene así. Viene protegido. Ay, el acrílico sí se siente medio chafa, ¿eh? Viene roto. Viene roto. Viene roto. Qué chafa. Ya, ya miren. Ahí cayó un pedazo. Aquí traía otro pedazo. Lo voy a regresar. Oigan, no, no están bonitos. Este sinceramente no está cool. Muy delgadito. O sea, se me cae y ya se rompe esto. Igual así me lo quedo para los Revlon. Tengo varios, pero no van a caber aquí. Igual si me hubiera pedido otro, no sé. Miren, o sea, me gusta ponerlos así. Porque si pusiéramos el bullet de más, pues no quedaría tan bonito porque es de bala. Estos de Revlon que son parejitos. Aquí ya tienes el número. Ay, no sé, amigos. Estas dos últimas cosas ya no me gustaron. No sé, se puede regresar. Miren qué chafa. No está mal cortado. Le pasas por aquí. Siente como si fueran astillas. Y yo creo que hasta sí se te puede quedar algo porque está filoso. Ay, no, amigos. No, no, no. Este no me gustó. Esperaba más. Se ve más bonito en la foto. O sea, sí se la jalaron, la neta. Esto no lo pidan. Los acrílicos no están bonitos. Están súper chafas. Me llegó roto. Se ve feo. Se ve opaco. Se ve corriente. O sea, yo le hago así. Hasta siento que lo voy a romper. Ni le quiero hacer fuerte porque esto. Tan delgadito que le hago así. Se dobla. O sea, no sé si alcancen a ver. Le estoy haciendo nada de fuerza. Se alcanza a asumir. Hasta ahorita digo, bueno, hasta lo podría utilizar en algo donde no se vea. Pero no, no vale la pena. Está muy chafa. Bueno, amigos, ahora sí vamos a hacer la recopilación de todo este video. ¿Qué les digo? La cobija. Eso no es un edredón. Eso no es una cobija. O sea, eso es haz un solito tu cobija y ya. No sé de dónde voy a sacar el relleno. Sinceramente, la calidad es buena. No se ve chafa. O sea, y a mí algo que es importante si vas a ponerlo en la cama es que esté suave. Acogedor. O sea, que cuando te acuestes no sientas la lija y la lima y todo eso no. Entonces, se los recomendaría ya sabiendo que lo tienen que rellenar y ya sabiendo dónde comprar el relleno de la cobija. Que ahorita lo voy a buscar. Bueno, luego sigue esto aquí en mi lista. Amigos, no lo compren. Está chafísima. No sé si yo lo pedí mal. Este traí para 24. Muy corriente. Venía roto. La calidad se ve pésima. No sé si alguien haya comprado algunas piezas de acrílico. Díganme. No, ¿sabes qué, Fer? Yo sí he comprado, pero tal. Búscalo. Está bueno. Me gusta la forma porque vienen como en escaloncito y así. No los tienes todos planos. Tienes como la opción de irlos sacando. Y bueno, por 100 pesos, pues no sé, valga la pena esto. De ahí ya vienen mis cojines. Ay no, esto súper recomendado. Los estampados están preciosos. Si tú tienes alguna mascota, puedes buscarla. Tienen más mascotas, no solo bulldog. La calidad se siente bonita. La costura está bien. O sea, el cierre está bien. Viene hasta como escondido. Solo sale así como para que tú lo abras. Este es mi favorito. O sea, la neta, parece un chorro a mis perros. Se parece mucho a niños. Diez. Me encantaron. La neta, me encantaron. De ahí nos vamos con esto. Para perforarme la oreja. Amigos, ya lo usaron. Platíquenme qué tal, cómo se pone. Comenten si quieren ver que Gabriel me perfore la oreja. Pero también platíquenme cómo se usa esto. Usted no lo pidan. Está chido. Usa pilas. Otra ahí para que tú cuelgas tus cositas. Ya vi que sí hay otra. Y ahí dicen que sí las recomiendan. Entonces, pues chequen bien. Y bueno, amigos. Este fue el video de hoy. No sé qué decirles. Estoy feliz. Estoy emocionada. Porque ustedes saben que me encanta abrir paquetes. Pero a la vez es ilusionada. Porque algunas cosas no fueron lo que yo esperaba. Pero bueno, también fue mi culpa por no leer. Ya me voy a poner a leer mejor. Ver si es de pilas. Si se conecta. Si no se conecta. La calidad de eso es buena. Si los acrílicos vienen bien. Y pues nada, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Activar la campanita que está por ahí. Para que cada que suba un video te avise. Corras y los veas. Y pues nada, amigos. Los amo. Les mando mil besos. Mil frutitas para endulzar su alma. Su y su corazón. Y les voy a mandar sus cojincitos de perros. Del perro que tú tengas. De ese te va a llegar. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.